¿Cómo les va? Muy buenas noches. Último informe deportivo de la semana. Y comenzamos hablando de pesca. Nuestros amigos del Club de Pescadores nos envían los resultados de la décimo octava fecha que tuvo a Mariano García como ganador. 124 puntos. Daniel Macatilli segundo con 91 puntos. Tercero José Pepe Prasénica con 90. Cuarto Roberto del Médico con 70. Quinto Kevin Grosso con 70 puntos. Las principales posiciones de la décimo octava fecha. En el ranking, Mariano García, el ganador de esta fecha, es el líder con 1.480 puntos. Segundo lugar para Ismael Roldán con 1.472. Tercer lugar para Daniel Macatilli con 1.440. Cuarto lugar para Nelson Steiger, 1.413. Quinto lugar Daniel Puño, 1.391. Principales posiciones del ranking 2016. En damas, la fecha número 18 tuvo como ganadora a Paola Grosso con 60 puntos. Seguida de Laura Méndez con 21. Paola Grosso con 682 puntos. Lidera. Le sigue Laura Méndez con 619 puntos. La subcomisión de pesca informa que el domingo 4 de diciembre será la entrega de premios del ranking anual 2016. La misma se realizará en el salón del club desde la hora 11. Y de la pesca pasamos al campeonato argentino de Leiser que se va a disputar este fin de semana en el club náutico Villa Constitución. Será la entidad de nuestra ciudad organizadora y sede del campeonato argentino de la clase Leiser. El municipio de Villa Constitución ha declarado el evento de interés municipal y el mismo contará con la participación, además del náutico de nuestra ciudad, clubes de varias provincias e incluso de Chile y Uruguay. Se disputará este sábado, domingo y lunes, campeonato argentino de Leiser en el club náutico Villa Constitución. Seguimos, pero ahora con ajedrez. Muy buena noticia, o por mejor decir, una muy linda invitación. Porque el gran maestro internacional Martín Lorenzini, único, gran maestro de la provincia de Santa Fe, campeón argentino en el 2011, jugador olímpico en el 2012, uno de los mejores jugadores de la República Argentina en la actualidad, estará dando partidas simultáneas en Villa Constitución. En el predio de la ex Cilsa. Esto será el próximo domingo a partir de las 10 horas. Continuamos con el fútbol, porque se va a jugar el partido revancha por el campeonato de primera división de la Liga Regional del Sud entre Unión de Arroyo Seco y Mariano Moreno de Coronel Bogado. Es el partido revancha, se jugará en Arroyo Seco. Recordamos que el partido de ida lo ganó Mariano Moreno por 1 a 0. Pero con esa ventaja va a visitar a Unión este fin de semana en Arroyo Seco. Y ya que estamos hablando de fútbol, comienza esta noche el gran torneo de las estrellas. Será a partir de la hora 21 en la cancha del Club Atlético Pavón. Participarán 10 equipos y estará en juego la Copa Diario La Ciudad. En esta primera fecha, esta noche a las 21, Independiente recibe a San Lorenzo, mientras que por venir Talleres jugará con Central Argentino de Figuera. La segunda fecha se va a disputar el próximo lunes. Primer turno a la hora 20, Riberas del Paraná y Palmar. 21 a 10, el Arroyo Seco Athletic Club jugará con Atlético en Palme. Y Unión, enfrentando a Empalme Central, cerrarán la segunda fecha el lunes a partir de las 22.30. Nos vamos despidiendo, deseándoles a ustedes que disfruten un hermoso fin de semana largo. Y para finalizar nuestro informe deportivo, les vamos a mostrar a las jóvenes patinadoras de Coronel Bogado, que están a cargo de la profesora Juliana Angelossi. Estuvieron en la gala de cierre de temporada de Atlético en Palme y mostraban estas coreografías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!